El paisajismo es un puñado de canciones que sobreviven Como un año de mucho movimiento, de muchas idas y venidas Son las canciones que sobrevivieron todo ese año Escritas todas fuera de Maracaibo El misterio como artista que parece percibirse de hotel Yo pienso que es nada más que soy una persona secretiva Soy una persona como reservada Que en estos momentos ser reservado significa que no expongo mi vida a todo el mundo Lo cual en verdad no es ser nada cerrado El problema es que en comparación estoy siendo muy cerrado con mis cosas Pero es que yo pienso que la banalización de la vida no puede ser O sea, tú no puedes banalizar la existencia de esa manera Que yo pienso que muchas personas lo hacen Entonces termino siendo como una persona secreta O la gente empieza a pensar que es que yo estoy montando un misterio Cuando en realidad nada más estoy... Leonard Cohen decía que la poesía eran las cenizas de la vida Y si la vida quemaba de buena manera Las cenizas iban a ser puras y buenas Yo oculto el fuego y muestro las cenizas Y si la vida quemaba de la vida es que yo estoy montando un misterio Y si la vida quemaba de la vida es que yo estoy montando un misterio En mi traje de pierro Le hago muecas a serafines borracho Y Ariadna no se quita la ropa interior Aunque a mi lado duerma No descifro su acertijo Y será que en realidad hago tanto mal Y será que en realidad hago tanto mal El azul de puerto La cruz llenándole Los pulmones Otra vez Dime muchacho ¿Qué hacéis dando tu canción? ¿Qué hacéis dando tu canción? ¿De qué sirve hacer bengala el dolor? Cuando la emperatriz Va a quererte dar perdón Por crímenes Por crímenes Que no has cometido Y será que en realidad hace tanto mal O solo es El azul de puerto La cruz llenándome Las esquinas Otra vez La cruz llenándome La cruz llenándome La cruz llenándome Gracias por ver el video.